Para mí lo importante es estar allí cuando llegue esa ola. Cuando algo me apasiona de verdad, no me importa madrugar. A los doce años mi madre me compró la primera tabla y desde entonces no he podido parar mi día a día. Tengo amigos de todas las partes del mundo que vienen aquí a las Islas Canarias especialmente porque saben que se puede surfear todos los días del año. Quizás sea porque nací en las Islas Canarias o por la fuerza de la naturaleza, pero cuando surfeo aquí siento una energía especial que no encuentro en ningún otro lugar. Es eso, es un deporte de sensaciones. Desde cómo te rosa el viento la cara a como cuando acaricias el agua para hacer una maniobra. Es ese conocimiento que llegas a tener en tu propio cuerpo cuando sientes tus músculos. Un volumen para hacer un desastre más fácil de hacer uno de los mejores lugares del mundo para surfear. He tenido la suerte de nacer en uno de los mejores lugares del mundo para surfear. Un volumen para hacer la pandemia, un volumen para hacer una rutina. Un fin de vida, un año completo.